Y el anclaje de ojos, como digo en numerosos vídeos, es el responsable de que tu perro salga a la calle tenso, inclusive con osmuerda, y en el caso del temperamento inseguro, que el perro tenga un miedo atroz a todo lo que le rodea. No desconfigures la mente de tu perro, nariz, curiosidad, ojos, ansiedad. Empezamos con el vídeo. Porca Caponia Academy. Bueno, ¿qué poquitos quedáis? ¿Cuántos perros he tenido a lo largo de mi vida? ¿Cuántos perros hemos tenido? Muchos. Más de 35, 40. Y de verdad, vamos a hablar de algo que ya no aguanto más. Es que no aguanto más. Ya está bien de caracterizar a los perros como si fueran pacientes enfermos o tuviesen un problema real. Ya está bien de perros reactivos. Reactivo por aquí, reactivo por allá, reactivo para arriba, reactivo para abajo. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué viene de Chernobyl? ¿Qué es esto? Ya basta, por Dios de mi vida. Ya basta. ¿Cómo hemos llegado a esta locura lleno de supuestos profesionales por todos los sitios? Das una patada y salen 200.000 administradores de perros o ahora educadores. Es que tal caso lo mismo, sin entender realmente la mente animal, evidencia observable, ya basta de perros reactivos. Eso no existe. Tan simple como que los perros no tienen figura de control. Y a eso le llaman reactivo. Cuando un perro ataca a otro perro, ladra a la gente, ladra a otros perros, es reactivo. Y entonces, ¿qué coño hacemos? A quitar la reactividad. Que no viene de Chernobyl. Sí, sí, tarracas, tantos locos. Que no vienen de Chernobyl. Bueno, empezamos en Bosca Caponi Academy. Tu coaching cuántico canino. Y si quieres una asesoría conmigo, ya sabes que el número está por todos los lados. En el comentario fijado de todos los vídeos. Madre de mi vida, estoy del perro reactivo hasta los cojones. Bienvenidos a tu coaching cuántico canino. Cambia el humano. Cambia el perro. Empezamos. Reactivo por aquí. Reactivo por allá. Reactivo por allá. Reactivo por abajo. Todo es reactivo. Qué bien de Chernobyl los perros. Qué barbaridad. Nos estamos cargando a estos animales de una manera impresionante. Das una patada y salen mil supuestos profesionales. No sé de qué. Muchos no tienen ni perro. Y copian unos de otros. Da igual si son, no sé, de la corriente positivista o de la corriente negativista. No entiendo nada. Todo menos la evidencia observable y entender a los perros desde su natura real, que es lo que siempre os digo. Pero antes de seguir con el video, no quiero olvidarme del suceso que aconteció este fin de semana anterior o el otro. Creo, creo, hace unos días, 10, 15 días, de una irresponsable, como digo, por activa y por pasiva, que es lo que está pasando en estos animales. La falta de responsabilidad, la falta de coherencia, la falta de sentido común, no lo puedo entender, de verdad. Una tiparraca, irresponsable, una persona que a lo mejor, seguramente, no lo sé, podría ser una de las variantes, buena persona. Sin embargo, cuando no se sabe de perros, pues pasan estas cosas con un rottweiler, que al final paga el pobre perro también, que no se sabe cómo, agarró a un niño, en medio del paseo de recolectos, agarró a un niño la pierna. Tengo entendido, vi la noticia, a ver si se puede recuperar o la podéis buscar por ahí. Y, fijaros, el trauma para el niño. Llegó la policía y al perro le metieron con el taser. Un desastre en medio de la calle, en medio de recolectos, ¿no? Que pasaría un montón de gente, incluso creo que fue al mediodía. Imaginaros el espectáculo dantesco. Paga el horror bailer, paga el pobre niño, que se va a quedar traumatizado de por vida. Y, al final, la chica, si en el caso que fuese una persona sencilla, una persona buena, pero que no tenía el control del animal, como tantas veces digo, ser la figura de control, pues imaginaros, ¿no? Por el mero hecho de no aprender de perros, de verdad, no aprender de perros nada más entrar en casa, ¿no? Dice una amiga mía que cuando va al parque y le dice, bueno, ha sido cliente mía, mucho tiempo y tal, con su labrador, su pisito. Y, aun así, me llamó diciendo, no tengo el típico problema, pero quiero aprender más de perros, ¿no? Y esos son los clientes que a mí me encantan, ¿verdad? Y me dice, mira, yo hablo con mucha gente en el parque y me dice, no, como no tengo problemas, hasta que no tenga problemas con el perro, hasta que el perro no tenga problemas, que ese es el error, y que fuese un paciente enfermo, no llamo a nadie, ¿no? Y mi amiga le dice, no, no, pero sí, lo que Borja os enseña es a entender a vuestros perros de verdad y por qué ocurre lo que ocurre y crear ese vínculo perfecto y, por supuesto, no llegar a tener conflictos con ellos. Así que, después de este pequeño speech, paga el perro, paga el niño, paga su dueña, no sé si la dueña es una déspota, una narcisista o buena persona, no lo sabemos. En todos los casos, pues, pagamos todos. Así que, sin más dilación, vamos a ver qué pasa con estos perros reactivos. Es verdad que son reactivos. Ahora os doy mi punto de vista y por qué no debemos de caracterizar a nuestros mejores amigos los perros. El día que se ponga de moda aprender realmente de los perros, de verdad, aquí conmigo, aquí, en Borja por Academy, ese día, los perros estarán salvados. Perros reactivos, verdadero, falso, vamos, venga. Todo lo que sea, y no par de repetirlo, caracterizar al perro va a repercutir en su trato. Y ahora se ha puesto de moda que los perros son reactivos, que simplemente es, el perro está desprotegido porque no encuentra en su humano la dichosa figura de control que tantas y tantas y tantas veces decimos. Pues, que es lo que enseña la gente, cómo tienes que crear los limitantes específicos, muy específicos, para tu perro sin caer en el antropomorfismo y menos aún caracterizando con algo que nos hemos sacado de la manga. No sé quién fue el primer, el primer humano que dijo, este perro reactivo, que sí, que os entiendo, sí, que sí, que entiendo el significado, pero es súper perjudicial llamarles así, ponerles esa etiqueta. Es súper perjudicial. Y entonces, ¿qué hacemos? Ale, reactivo, quiere morder a todo el mundo, ladra como loco, eh, lo que perro se está protegiendo. El perro se está protegiendo y además es territorial, puede espantar lo que tiene delante, porque se siente inseguro, porque no ha socializado bien, porque su humano le transmite mucha inseguridad. Somos nosotros quienes tenemos que transmitir al perro esa seguridad y es lo que os enseño aquí. Cambia el humano, cambia el perro, como digo tantas veces. Entonces, por lo tanto, hay que entender este psicoanálisis, este autoanálisis para saber la emocionalidad concreta, perfecta, justa para transmitir... Pimpinero está por ahí. Para transmitir la mejor emocionalidad, la mejor sensación de seguridad, de temple, cómo te desplazas, cómo te mueves. En definitiva, una manifestación muy concreta, muy específica para que el perro se dé cuenta que puede confiar en ti, como pasaría en su ambiente natural. Por mucho que digan por ahí los supuestos eruditos, que hablan, hablan y hablan, pero no veo resultados reales, no veo una imagen sin cortes real, como la que yo he podido demostrar durante muchísimos años. Ya empiezo a confiar en mí. Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Y bueno, la gente que se ha quedado anclada en el pasado en el programa de Malas Pulgas, aún así, ahí lo hacía mejor que muchos de toda esta gente que ya más reactiva a los perros. Porque cuando caracterizas al animal, ya piensas que es el perro el que tiene el problema. El perro no tiene ningún problema. El problema es que el perro no encuentra la figura de control. Entonces sale a la calle, a la guerra, y según su genotipo de temperamento, se va a manifestar más inseguro, va a atacar más, a defenderse más, o huyo o ataco. Es que ya es tan sencillo de entender. ¿Qué hacemos para que el perro no se sienta desprotegido? Aprender a ser la figura de control. No hay más tu tía. ¿Y qué más hace eso, Borja? Me llamas. Y te atiendo y te lo cuento porque no se puede aprender por un vídeo. Tengo que corregirte cómo te mueves, cómo te manifiestas, en definitiva. Cómo transmites al perro, que tú eres el organizador del sistema. Pero vamos a dejar ya de llamar a los perros reactivos. Simplemente es un perro que se siente desprotegido. Y según el temperamento de nacimiento, pues se va a manifestar un poco más, un poco menos. Y según el humano que tenga detrás, según lo que haga el humano, pues se fusionan los dos entes. Es un desastre. Huir despavoridos cuando escuchéis la palabra reactivo. Ya basta. No hay ningún perro reactivo. Simplemente se está protegiendo. Así que aprende de verdad aquí, en Morca Capori Academy. Y como siempre digo, el día que se ponga de moda aprender la mente de estos animales, nada más se entran en tu vida. Ese día, los perros estarán salvados. Nos vemos. Y bueno, 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 que no se nos olvide. Si te quieres apuntar al casting para salir en buenas pulgas aquí con toda la gente, ya sabes que me tienes que llamar al número que siempre ponemos, al número de la academia. Facilísimo, está por todos los lados. No hay excusas. Y me llamas y te cuento que ya sabes. Acuérdate, te lo digo en anteriores vídeos. El día 26 de este mes hacemos la quedada para que, para conocernos todos, y os regalo las dos camisetas, la de buenas pulgas y la del casting. Como haremos todas aquí, para planificar las grabaciones del mes de junio. Ya sabéis, 10 participantes para empezar en Madrid. Así que, me llamáis y planificamos. Y acuérdate, déjate un buen like, comparte el vídeo y déjate un comentario para que el algoritmo nos quiera un poquito. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos. Vamos, vamos.